Puedo pasar, necesito que me ayudes con la tarea. Bueno, pero que sea rápido, conciso y productivo. Tenés que elegir una de las palabras. Responsabilidad. Y ya que despidaste el cuaderno, me tenés que decir qué es responsabilidad. Responsabilidad es... Hacerse cargo de lo que uno hace. Te guste o no. Y también tenemos que ser responsables con el cuidado de nuestra casa grande, donde vivimos, nuestro planeta Tierra. Para ser protagonistas del crecimiento de la segunda Argentina, debemos hacernos responsables.